El gorrión le quitó la caza al hornero, una bebe rapiña picoteaba un cordero. La lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chaucho estancado, masticando mariposas de los pantanos.